Como Consejo Municipal es muy importante anunciar el inicio de la gestión de 6 nuevos expedientes de urbanizaciones y loteos propuestos por la provincia, por el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial, de la Subsecretaría de Regularización Dominial y la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial dependientes del Ministerio de Desarrollo Urbano y es muy importante para nosotros poder anunciar el inicio de este tratamiento que muy pronto va a derivar en las audiencias públicas correspondientes. Hoy estamos aquí los concejales que componemos, el Consejo desde las distintas bancadas y partidos políticos que lo integran, porque nos parece muy importante poder manifestar la voluntad que ya se ha expresado durante el periodo 2016 y de este Consejo donde hemos concretado las audiencias públicas que nos han permitido contar con el acompañamiento y la aprobación de los vecinos y ya a partir del 31 de marzo que se comienza en la Escuela 737 de Resistencia la entrega de títulos, se establece un cronograma de entrega de 983 títulos que provienen de audiencias públicas realizadas durante el año 2016 y que ya van a ir concretándose en la entrega de títulos luego del proceso de aprobación de la excepción y doble lectura de estos loteos sugeridos por la provincia. Y esto es muy importante porque hoy estamos trabajando en el anuncio del inicio del trámite para el barrio Golf Club, para el barrio Vista Linda, para el barrio Niño Jesús, Jesús de Nazaret, Lestani 1 y Ministro Rawson que prevé la aprobación de 678 lotes que van a beneficiar a nuevas familias producto del proceso de aprobación, doble lectura, audiencia pública y segunda votación para la sanción definitiva de la ordenanza. Y queremos resaltar el trabajo articulado con los organismos tanto con la Secretaría de Regularización Dominial como con la Subsecretaría de Regularización como con la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial con las cuales trabajamos en la propuesta de ordenamiento y también la voluntad de este Consejo de poder dar respuestas de manera rápida, de manera inmediata a estas temáticas que hacen al quehacer de cada vecino como lo hemos testimoniado durante el 2016. Con el mismo tratamiento todos los bloques que componemos el Consejo vamos a darle a estos expedientes la mayor celeridad posible en el 2017. Y lo que prevé la provincia con la propuesta de loteo es tener las condiciones de seguridad que todos los terrenos tengan acceso al área pública, o sea a la vereda, al pasaje o a la calle, que cumplan las condiciones mínimas de seguridad para que no tengan situación de hacinamiento, pero tienen ciertamente una condición de loteo irregular, porque no cumplen exactamente el mínimo de superficie y la cuadrícula como está establecida la ciudad de resistencia. Entonces necesita de la ordenanza, necesita del trabajo del Consejo que no teníamos posibilidad de concretarlo anteriormente y hoy el Consejo tiene de parte de todos los partidos la voluntad y el trabajo y la celeridad para poder concretar, no tanto de la Comisión de Tierra como de la Comisión de Obras y Servicios Públicos para poder concretar estas ordenanzas. Título que le va a dar la posibilidad, como veníamos charlando entre los concejales, que es el acceso a algo que todo el mundo está queriendo que es procrear. Este título le va a dar acceso a esa gente que hoy dice, realmente ellos no tienen nada pero el gobierno no lo escuchaba y hoy con esto se lo escucha, es que van a tener ese acceso. Y por otro, la municipalidad va a poder blanquear casi 600 y pico de familias que van a pasar a ser contribuyentes de este municipio.